soy de murcia y tengo 26 años me encanta grabar todas mis vivencias mi afición por subir vídeos como este youtube me dio a conocer y este año quiero ir a eurovisión porque llevo una canción muy explosiva voy a trabajar muy duro por la victoria porque hace mucho que no un chico eurovisión y porque mi canción hará mover los pies a toda europa y a ti también esta es mi canción la música we've fallen into pieces i wish we could delete a push rewind you said it would be easy there's gotta be a way back into life we used to be on fire but every little spark seems dead and gone forgotten in the fire we're drifting all apart where we should be one 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 victorious should be one 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 victorious but what if we run baby what if we run and leave the world behind us we will stay victorious but what if we run baby what if we run and leave the world behind us we will stay victorious Eh, victorias We're caught up in a circle Just another cock in the machine Reality could hurt more It's time to break away and leave the scene Podemos conseguirlo Soñar hasta el final But what if we run, baby, what if we run And leave the world behind us We will stay Victorious Together as one, together as one Nothing could ever stop us We will stay Victory Oh, victorious Oh, victorious But what if we run, baby, what if we run That leave the world behind us We will stay and be Victoria Victoria Oh no 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 Victoria Victoria Muchas gracias. Gracias, Suso Jones. Muy bien, ya está. ¿Bien? Muy bien. Mira quién te está mirando con esos ojillos cerrados y concentrados. La ganadora del Festival de Eurovisión del año 2012. ¿Tiene algo que decirte, Lorraine? Una canción muy interesante. Creo que compartimos un compositor, ¿no? Que compartis compositor. Sí, sí, sí. Me gustaría decir muchas cosas. Tienes mucha presencia en el escenario. Eso me gusta, nervio. Y yo sé que es difícil. Porque la gente a veces quiere hacer muchas cosas. Quiere moverse mucho. Pero tú tienes un punto sofisticado. Siempre pienso que menos es más. Está bien. Muchas gracias. Gracias, Lorraine. Tu voz está muy bien también. Y como han dicho los otros jueces, creo que vas a llegar lejos. Muchas gracias. Sigue trabajando. Un honor que te diga lo que te acaba de decir, Lorraine. Un honor, un honor. Bueno, pues va a ser un honor también que os animéis a votar por él. Porque Suso Jones está aquí para ganar. Ya lo sabéis, todos quieren ganar. Así que es muy importante recordar su número de teléfono. Que es el 905-810-113. O enviar un SMS con la palabra VOTA CHUSOXUSO al 27734. ¡VOTA CHUSOXUSO! ¡VOTA CHUSOXUSO! ¡VOTA CHUSOXUSO! ¡VOTA CHUSOXUS! ¡VOTA CHUSOXUS! ¡VOTA CHUSOXUS! ¡VOTA CHUSOXUS! ¡VOTA CHUSOXUS!